Tiempo en zona Tiempo en zona, 20 minutos 20 minutos, vale, muy poco Ok, oído 20 minutos Restacador en altura Cuando quieras el tramo Mantén buena posición Mantén 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 Restacador en cubierta Perfecto, salió muy bien Por aquí Gracias por ver el video No te siento No te siento poco Tiempo en время